Música Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Bienvenidos un día más a Zoo Park Y vamos a seguir con nuestro parque Estoy grabando este junto al anterior, por lo tanto no he visto los comentarios Espero que habéis puesto un montón de comentarios Si no saco el Van Hammer lo sabéis, vale Y os quiero explicar una cosa Y es que si le picáis a cualquier recinto Aquí tenéis unas opciones, vale Rellenar los comederos, vale Les voy a decir que rellenen los comederos cuando estén al 40% Y que los limpien cuando estén al 70% Porque los animales si tienen el recinto sucio Estos de aquí son caquitas de búfalo, vale Caquitas, vale Entonces si tienen caquitas pues se ponen tristes Y se pueden enfermar Y vamos a hacer lo mismo con el de los Lemur Vamos a poner al 40% y al 70% Esto es para decirle que lo limpien O sea para mandar un cuidador Y este es para decir que los alimenten Como ahora mismo la comida la tienen al 58% Y la limpieza la tienen bien ¿Veis? Este la tiene un poco peor la limpieza Pues tal Los cuidadores solo irán a hacer esto cuando llegue a ese número O por la noche Por la noche también creo que lo hacen Aunque no hayan llegado al número o algo así Así que vamos a seguir Ponemos un poquito rápido Voy a poner el overlay de los animales Para controlarles la salud Y aquí tenemos el número de visitantes ¿Vale? El número de animales que tenemos Y el número de especies que tenemos Una de las cosas que este juego no te dice Es lo que es cada cosa O sea tú tienes como que descubrirlo Así que Mirad como corre el monete Mirad como corre Ah no se puede acercar más Que pena Pero bueno De todas formas Si queréis que le ponga vuestro nombre A alguno de los animales A cualquier animal Ponérmelo en comentarios Yo quiero que Tener un lemur con mi nombre Por ejemplo Y yo os lo pongo Eso sí Si le deis un buen like Si no no Y yo lo voy a saber Pero bueno Seguimos esperando Que se investigue esto Aunque Estoy por poner otro Pero es que tenemos poquito dinero Tenemos muy poquito dinero Vale A ver Es que son 12.000 Y tenemos 21.000 Más lo que cuesta Las investigaciones No Vamos a esperar un poquito Y por ejemplo A esto sería bueno Hacerle Como un camino Alrededor Caminos Aquí Aquí y aquí Y aquí podemos poner Otra cosica Luego Le podemos poner otro Este O otra estatua ¿Cuánto cuesta Las estatuas? 1.500 Pues Ale Ya está Y esto Creo que Esto es para girarlo Y esto es para moverlo O sea Cualquier cosa del parque Tú la puedes Mover Otra cosa de las que he hecho Es que he salido Al menú principal Y en las opciones He quitado Lo de que te esté preguntando ¿Seguro que quieres comprar este objeto? Se lo he quitado ¿Vale? Aquí tenemos Caquita de Lemur ¿Vale? Los animales Hacen caquitas Y de momento Todo bien Y todo correcto Vale Lo del periódico sigue Es que esto me acuerdo Que había que ponerlo cada día A lo mejor es que lo han cambiado Entonces por ejemplo Mira Tener 200 visitantes En un día Vale Nos van a dar un cachorro ¿Un cachorro de qué? Nos han dado el cachorro Un búfalo ficano Vale Rafael Es este Tenemos un cachorrito Oh A ver si se mueve Y lo podemos ver Y lo podemos ver mejor Miradlo Que pequeñín Que pequeñín Esto significa Vale Esto cuando está en amarillo Veis que estos están en verde Esto es lo de la reproducción ¿Vale? Entonces como es pequeñín Y no se puede reproducir Por eso lo tiene en amarillo Y esto de aquí No me acuerdo que significaba Esto de aquí Que esto lo tiene al 33% No me acuerdo Pero bueno Ya tenemos nuestro primer cachorro Y de hecho Podemos ver si Si hacemos Alguna recompensa Más Mil visitantes En una semana Construye al menos Tres hábitats Con la moral De los animales Al 100% Recompensa 30.000 puntos De popularidad Lo que pasa Que hasta que no tengamos Otro tipo de animal No vamos a poder No vamos a poder hacerla Investigar y adquirir Un animal León Recompensa 50.000 puntos De popularidad Vale Pues el siguiente animal Que vamos a investigar Va a ser el león Vamos a ponerlo Un poquito más rápido A ver como van Los visitantes No veo Zonas rojas Aquí van entrando Pero enseguida Se les pasa Vale Y esta investigación Ya le queda poquito Así que Vamos a Darle un poquito De rapidez 96 97 98 99 Y lo ponemos Despacito Suave Suavecito Y vamos a investigar El león Si Vamos a tener León Hecha Que de hecho La recompensa Es Investigar y adquirir Un animal Solo O sea Nos lo darían Antes de coger El segundo Antes de coger La hembra A ver si termina Que esto es muy importante Tenerlo siempre Investigando Venga Ahí está Vale Pausa Y vamos a investigar El león Aquí Gatito 28.000 No tenemos dinero Pero Ya os he dicho Que podemos conseguirlo Entonces Vamos A coger El dinero De por aquí Este 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 Así ¿Veis? Ya tenemos dinero Para investigar A nuestro amigo El león Ala Le damos Caña Porque además Las investigaciones De animales Siempre tardan Un montón Quitamos este Y ponemos El de los animales Que hay que controlarlos Que no se pongan Malitos Porque Porque cuanto Cuanto más Tiempo Pasa mal Un animal Más cara Es la Es la vacuna Y ahora mismo Pues tampoco Tenemos para Gastarnos Miles de monedas En curar A un animal Y no vamos a dejar Que se muera Evidentemente Vale Vale Ahora si se ha finalizado La del periódico Y se puede comprar Publicidad Vale Todo está Estupendo Y hemos ganado Algo de dinerito Vamos a poner La publicidad En vez de periódico Vamos a poner Radio Vale Vamos a pausar Se pueden poner Varios también Como hemos investigado Ya el búfalo Le vamos a poner Son 12.000 Son 12.000 Vamos a poner El segundo De los lemur Vale Que son solo 6.000 Y así ahorramos Un poquito de dinero A mayor publicidad Más visitantes Vendrán Más dinero Más dinero Nos darán Pero lo que Da más dinero Son los animales Tenemos un enfermo Vale Uno de los lemur Está enfermo Quita A ver si cogemos Ahí está Lo curamos Y seguimos Y seguimos Vale Tenemos que ir haciendo También el recinto De los leones El recinto De los leones Yo creo que lo podemos Poner así Un poco Extenso Yo creo que sí Vale Vamos a ponerlo Despacito Miramos que esté Todo bien Y hacemos El siguiente Recinto Necesitamos que sea Recinto africano Y para los leones Necesitamos Este recinto Por ejemplo ¿Vale? Este recinto Es seguro Para los leones Vale Ponemos Hacia acá Ajá Así Y ampliamos Hacia acá Así Y ampliamos Hacia acá Porque así Le podemos poner Un camino Alrededor Ahí Así Y así Le tenemos que poner Tiendas alrededor Pero son muy caras ¿Vale? Son muy muy caras Entonces Le podemos poner Esto tiene radio 3 Y son solo 3.000 Vale Los baños Si que hay que ponérselos Por ejemplo Que les pille Mitad de allí Sí Ahí Unos baños Vale Tienda de comida Que vale 4.000 5.000 Eso vale 2.000 De agua Vale Pues esta Pues esta por ejemplo Que vale 3.000 Y tiene radio 3 Se la podemos poner Por aquí Necesitamos Tienda de bebidas Esta no Porque vale mucho Pues solo le podemos poner Esta Que tiene radio 1 Que es bastante cutre Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Ahí Y la tienda De regalos Tenemos Esta que vale 5.000 Y esta que vale 7.000 Tiene radio 3 Y esta tiene radio 2 Y son 2.000 De diferencia Vale Cogemos esta Y se la ponemos Vale Vamos a coger Un poco de dinero A ver Quita esto Si no Así Vamos a coger Un poquito De dinero Los cachorros Dan mucho Más dinero Que los animales Adultos Vale Eso también Tenerlo en cuenta Vale Ahí tenemos Un poquito Más de dinero Porque aquí Les tenemos Que poner Algo más De decoración Y Decoración Aquí Esto vale 300 Y sube Hasta el 70 Esto es Lo mejor Vale 1.500 Vale Pues le ponemos Otro de estos Por aquí Ahí Que ahora Podemos Girarlo Para que se quede Ahí mirando A ver Hala Y se mirando Para afuera De hecho Este de aquí Lo podemos girar Y lo ponemos Mirando para adelante Que es Más que nada Estético Pero Este Lo giras Este Lo giras A ver Quita esto Vale Los snacks Ahí Vale Y así por lo menos Se queda Mejor el parque Vale Comprobamos Comprobamos Que los animales Estén bien Yo se lo hago Cada muy poquito Y vamos Con Los Habitats Habitats Primero Plánticas Los Leones Supongo Que les gustará Tener Una sombra Amplia Pero no tenemos Mucho dinero Así que vamos a poner Eso ahí Vamos a ponerles También un poquito De agua No sé cuánta agua Necesitan Realmente A ver No necesitan agua Según esto No No necesitan agua Bueno Me da igual Yo les pongo Un charquito Aunque sea Que Ahí Puedan beber agua Si les da la gana Comida Comida Luego Vale El refugio Habría que ponerle Uno de estos dos Vamos a ponerle El barato De momento Ahí Y tendríamos Que ponerle Más plantas Pero estamos Sin dinero Otra vez Vamos a coger Algo de dinero Dame dinero Dame 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 el dinero De este Ahí Así Dinerico 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 Vale Ya tenemos Algo de dinero Vamos a ponerles Plantas Estas Por ejemplo Un par Le ponemos De las pequeñitas Otro par Algún juguete Una roca Estupendísima Sí Y la comida Es esta Podemos poner Uno aquí Y otro aquí Sí Un par de Esos de comida Cogemos 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 más Dinerito Ahí está Vale Quita esto Y comprobamos Y comprobamos Que los animales Estén bien Vale No le queda ya mucho La investigación Aún así Creo que van a querer Más Más vegetación Son seis por león Son seis por león De mínimo Ahora mismo Con este tipo De animales Eso no es un problema Pero ya veréis Cuando lleguen Los pingüinos Que eso Procrean Como si fueran Conejos Vale Terminada la investigación De bienestar animal No vamos a poner otra Porque no tenemos dinero Para otra Vamos a esperar Un poquito más rápido El primer león Nos va a costar Veintiocho mil Por lo tanto Yo creo que hasta que No finalice el día No vamos a poder Cogerlo Noventa y siete por ciento Vale Podemos adquirir el león Pero no vamos a poder Porque el león Creo que eran veintiocho mil Sí Veintiocho mil No tenemos Dinéricos Vale Y aunque cojamos esto No tenemos Así que vamos a seguir Para adelante Poco a poco Podemos mirar también Cómo van nuestros A ver Más despacito Cómo van nuestros visitantes De momento No hay zonas rojas Por lo tanto Bien Este necesita ir al baño Pero en cuanto llegue aquí Tiene los baños O sea Perfecto Quitamos eso Y le seguimos dando Ya tendríamos Para comprar un león Vale Si nosotros Cogemos ahora Todo el dinero Sí Dame dinero Ahí Animalitos Quita Que no Dame el dinero De este ¿Por qué no me lo da? Ahora Así Ya tenemos dinero Para comprar Nuestro primer León Aquí África Nuestro primer León Elige el sexo Del animal Va a ser un macho Nos han dado La Recompensa ¿Vale? Y ahora Este macho Le podemos cambiar El nombre Y se lo vamos a cambiar Por Mufasa ¿Vale? A petición De nuestro Amigo Moderador Suscriptor Dirius Caos Se va a llamar Mufasa ¿Vale? Ahí lo tenemos Porque él Es el único Que sabe Que estoy Con este juego Es una de las Ventajas De ser moderador ¿Vale? Mufasa dice Que le faltan Arbolitos ¿Vale? Y también está Un poco Infeliz Seguramente Porque no tiene Una hembra Eso lo vamos A solucionar Ya Vamos a comprar Una leona Ahí Y nos acaban De dar Otra recompensa Que es Construir menos Tres hábitats Con la moral De los animales Al 100% Nos han dado 30.000 Ya tenemos León Y Leona Que evidentemente ¿Cómo se llamaba La madre de Simba? Nala era La novia Que también es prima Pero bueno Dejemos Esos asuntos Tórridos Para Disney ¿Cómo se llamaba La madre? No me acuerdo Bueno Pues luego le pondremos El nombre De la mamá De Simba ¿Vale? ¿Qué más le falta? Le falta Veis Aquí ya se han puesto Al 100% Porque hay una pareja Y necesitan Más vegetación Vamos a ponerle Vegetación Vamos a ponerle Palmeritas De estas Que seguro Que les gusta Afilarse las uñas En este tipo De árboles Estoy convencida Por ahí hay otra Por aquí hay otra Y podemos poner Una más ahí Por ejemplo Vamos a ver Si así ya les gusta Así les encanta ¿Vale? Miramos que esté Todo correcto Por ejemplo Mufasa Podría rehabilitarse ¿Vale? Que eso Ya veremos Más adelante En otro capítulo Como se hace ¿Vale? Pues Noemí ¿Se llama? Se siente perfecto ¿Vale? Y con esto Podemos mirar Lo que les falta Yo por ejemplo Aquí pondría Otro centro De visitantes A lo mejor Y podemos poner A investigar Que lo que más Nos interesa Investigar Ahora mismo Es La vacuna Del león Y ahora Podemos Investigar La tercera vacuna Del búfalo Así el búfalo Prácticamente Nunca se pondría Enfermo ¿Vale? Eso lo que hace Es que baja mucho La probabilidad De ponerse Enfermos Vale Aquí les vamos A poner Que se lo rellenen Cuando estén Al 40% Y que lo mantengan Limpio Al 70% Mirar Como corre La leona Que bonica Cuando van a tener Un bebé A ver De momento Eh No Esto A ver Creo que con Los búfalos Solo puedo Sí A ver Esto es Como Su periodo De celo ¿Vale? Cuando llega al 100% Tanto en el macho Como en la hembra Tienen un bebé ¿Vale? Tienen un cachorrito ¿Veis? Van al 21 Y al 21 Porque los compramos A la vez Este hasta que no sea adulto No No va A subir Y así Más o menos Es como funciona Sí Como hacen bebés Los animales Tienen una barrita Y hasta que no se llena No No hay cachorrito Pero bueno Eh Vale Vamos a ver Alguna recompensa más Vale Esa es difícil Panda gigante Aún no voy a empezar Con los asiáticos Así que nada ¿Cuál arreno? Mira Por tener un cachorro De jirafa O sea Tendríamos que Investigar las jirafas Hacerles un recinto Y esperar a que tuvieran Un cachorro Para esa Vale Pues de momento Me parece a mi que Esta si acaso Que no me acuerdo Como se miraba Esto se podía mirar Cuantos visitantes Tienes a la semana Vale Vamos a darle caña Quitamos lo de los visitantes Que no nos interesa tanto Y controlamos Que nuestros animales Estén En buen estado Vale Publicidad finalizada Radio Podemos coger Otra publicidad Para mañana Vale Eh Vamos a volver Al periódico Porque realmente No No tenemos Mucho dinero Aunque ahora Vamos a cobrar Un montón Pero Ahí está Ya hemos cobrado Lo que teníamos Vale Están Las estadísticas Están bien Hoy por ejemplo Hemos gastado 26.000 Porque claro Hemos Tenido muchos ingresos De De las Recompensas Y por eso Sale En positivo Pero la verdad Es que nos hemos gastado Mucho Mucho dinero Podríamos ampliar El parque Aquí Siempre Para ampliar Tienes que coger Desde dentro Y hacia afuera Tanto en hábitats Como para el parque Vale Entonces El siguiente Recinto Estará Aquí Por lo que Vamos a hacer Desde aquí Vamos a ampliar Así Para poder tener Espacio Para trabajar Cuando El momento Llegue Vale Esto Quítalo Tenemos A un león Enfermo Tenemos a Mufasa Tenemos a Los dos leones Enfermos Pues nada Le pinchamos A Mufasa Y le pinchamos A Noemi Y se curan Ya está Y a mi lo que me extraña Es que los cuidadores Te los ves aquí Que por cierto Vamos a coger Algún cuidador más Que se llama Jaime Vale Si Con tres Vamos a coger Otro más Y Abel Ahora Ya tenemos Cuatro cuidadores Para por si Los siacas Por ejemplo Este recinto Está sucio O sea Está limpio Al 80% Cuando sea 70% Lo Limpiarán Pero ahí están Nuestros cuidadores Dándoles Comida Y sobre todo Eso de Poner Los porcentajes Cuando tienes Muchos Muchos recintos Y muchos animales En un único recinto Ahí eso ayuda Bastante Porque si No te das cuenta El recinto Se ensucia Los animales Se ponen infelices Se pueden enfermar Así que Vale Mufasa Ha vuelto A enfermar Cada vez Que lo curamos No sé Por qué No me pone El precio Pero 224 El dinero Que perdemos Evidentemente Los leones Van a dar Mucho más dinero Que estos animales Que son herbívoros Ahora lo veremos Cuando llegue El día Vamos a poner Más rápido Las 6 de la mañana Vale Hemos terminado Una investigación Vamos a poner Otra Como este ya está Vamos a por La del lemur Aquí Y así Prácticamente Nunca se pondrán Enfermos ¿Por qué me obsesión Con esto? Pues porque La primera vez Que jugué No sabía Lo que significaba Eso Y se me murió Un animal De hecho Fue un búfalo Se me murió Un búfalo Así que ¿Habéis visto Cómo ha jugado Con la piedra? Es que estaba Muy rápido Ay Pero estaba La leona Jugando con la piedra Vamos a ponerles No En hábitats Juguetes Vamos a ponerles También Unos troncos A los gatetes Sí Y de hecho A los lemurs Les podemos poner Una piedra Pequeñita Por aquí A ver si se suben A la piedra O algo Vale Aquí tenemos A nuestro pequeño Búfalo Cachorrito Y vamos a ver ¿Veis cómo ha aumentado El dinero? Mientras que Los búfalos Están dando Búfalos adultos 1900 Los leones Están dando 2700 Y los lemurs 1400 O sea La diferencia Es notable Siempre los cachorros Dan más dinero Así que Cuando tengan Un gatito Pequeñito Pues ganaremos Mucho dinero Y aún así Veremos al gatito Pequeñito Que es muy mono Así que Yo esto no lo hago Por el dinero Evidentemente Lo hago por los animales Es que es una monada Y aún con los gráficos Tan sencillos No sé Están muy muy chulos Vamos a quitarle esto Y les controlamos La salud Pero bueno Vamos a ver Cómo van los visitantes Vale ¿Veis? Por aquí A este Le falta comida Y Esto es la decoración Bueno Va a llegar para acá A no ser que haga aquí Un quiebro Vale Tarea completa Tener mil visitantes En una semana Nos dan Publicidad en la televisión Por un día Eso significa Que mañana Vendrá mucha mucha gente Vale A ver Este visitante Vale Acaba de comer Y Esto de aquí Debería estarle subiendo esto A ver 72% Ey Se ha ido ¿Dónde está? Ah vale Es que se ha ido Ha visto todos los animales Y se ha ido Vale Pues de momento Va todo Perfecto El próximo recinto Lo pondremos aquí Y No sé Qué animal Investigaremos No sé Qué animal Investigar A ver De los animales Africanos Pues vamos a seguir Con África De momento Podemos Investigar Chimpancés Bueno es que ya Tenemos aquí Esto es simio Los de Murera Simio Creo Ahora no me acuerdo Podemos Investigar Los hipopótamos ¿Queréis hipopótamos? Dar un buen like Si queréis hipopótamos Porque Tenemos Rinocerontes Cebras Avestruces Suricata Qué bonicos Que por ejemplo Los suricata Los podríamos meter Junto con los lemur Vale No necesitaríamos Un Un hábitat nuevo Que eso ahorra Algo de dinero Al principio Y luego siempre Los puedes Los puedes mover De sitio Pero Voy a pausar Y vamos a ir dejando Este capitulazo Por aquí Muchas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos En el próximo episodio De Zoo Park Chao chao